La información que merece el debate Los acontecimientos del mundo deportivo Con supuesto el béisbol de las grandes De la NBA Y un esfuerzo defensivo Corrió Fórmula 1 Serán llevados a ustedes por verdaderos Profesionales de la crónica Desde ahora En Ultra 93.7 Estamos abriendo el juego Bueno, vamonos con el lamento Yo creo que está muy claro de quien Por favor Cero liceístas a cerrando Cerros escogidistas Los fanáticos de los gigantes hoy Naturalmente Están contentos pero están abajo Perdieron ayer Por favor Cero Manifestaciones De fanáticos Del liceí Y de otros equipos Dejen que los aguiluchos Se lamenten Por favor 221 21 21-16 Y el 5-6-13 9-37 Dos partidos ayer Dos resultados Ganaron los toros Ganaron los tigres Hola, buen día Si Tony Peña Me hubiese consultado Yo le hubiese dicho No se me quieren eso Señora Buen día Nos vamos a hablar nosotros Arranquen la llamada Nos vamos a hablar Este es el lamento Buen día Le cayó La maldición De Rolling Aquí nos va a llamar Un aguilucho Hola, buen día Buen día Tienen que llamar Aguilucho Que precisen de manera técnica Diceíta 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 Que van a llamar No, que no salen Hola, buen día Los culpables son ustedes Mmm Sí, porque le hicieron Un poca a Tony Y le sacaron De la anónima Cuando ellos se la llevaron Pues el poca de Tony Hace mucho Eso fue en marzo Hace mucho Y que lo sacaron De la anónima Hola Ay, lo enano Esa es la hora también Ahora sacando Imágenes De Blancanieve Y los siete enanitos Hola Buenos días Sí Que así tú se puedes Avanzar Pantelín Por todo No lo entendí Vamos a tomar Como que un lamento Hola, buen día Se entendió Lo que dijo Hola Y tienen data La que lo he hecho Para llamar Que barbaridad Vamos Por lo que De cogerle Entonces Pues yo te voy a decir Algo Lo mejor que me pasa En Nueva York Es que las aislas Aunque no valgan Los juegos Ganen Esos tres juegos Uy Que vayan Allá A ponerse a tono Los villar A ponerse a tono Los peloteros Que tengan ahí Para la tranquilidad mental De los aguiluchos Y que yo me imagino Que los últimos días No resisten Una cuerda más Lo idóneo Es que ellos ganen Por lo menos dos allá Nueva York De verdad Es de verdad Para la tranquilidad mental Y el sosiego Hola Buenos días Buenos días Oh ¿Qué fue? Eh Buen día Si Que Que bueno Nos duermen Cuando Tienen el 16 La salida Pierden el octavo Y Y lo peor De todo Vian Es que Ellos van con mucho Ímpetu Para New York Pero ellos no saben Que eso no cuenta Aquí Hay mucha gente Que no sabe Todavía Que eso no cuenta Uno lo ha repetido Mucho Pero Ahorita ganan Ellos allá Mañana Y Hay aguiluchos Que creen Que eso valen Bueno Valen moralmente Eso sí Eso sí es verdad Por eso te estoy diciendo Que tienen que ir allá Ganar Yo no te lo estoy diciendo Relajando No Tú te estás riendo Ricardo No Por la cara tuya La gente Se está dando cuenta Aquí Que el único Que está lamentándose Aquí soy yo ¿Lamentándose de qué? Yo siento esto Como Oye Desde la uña Última de mi cuerpo ¿Pero por qué? Porque soy un fanático Del béisbol invernal Hay cinco Que alguno Me está yendo más bien Que el carajo No me gusta Que le vaya tan mal A un equipo ¿Y cómo te le van a hacer Ocho derrotas consecutivas A un equipo? Ocho mucho Ya está bueno Ya está bueno Hola Buen día Sí Ahorita ganando Tres allá en Estados Unidos No le valen En el calendario Que valen Y eso O sea que era bueno Que él No quiere malo No Y quiere malo Ey Liceita la tienen para killar Para dar cuerda Sí Oye La tienen para killar Porque se ganan mañana Pero no valen No, si pierden los tres Va a haber un tipo Eso genio De la red Que va a decir Ganaron por lo que no valen Yo sé Van a venir Los liceitas De allá para acá Es más Yo creo que los liceitas Prefieren perder Y el aquí y allá Y hasta lo que no valen Si el licea ilegal Y hasta lo que no valen Le ganan Yo no me estoy riendo El único que hay en esta cabina Es Julio Y Julio se está reyendo No, señores Hola, buen día Buen día, bien Sí No, yo Yo soy liceita Pero yo Estoy con ellos Que ganen los tres allá Oye, no hay Bien Yo me siento bien con ellos ¿Y eso es lo mejor? Sí Ojo, claro Oye 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 Ah, si Oye lo que me dice por aquí Un amigo tuyo Hay dos juegos Después de ellos Si le ganan Le dimos aquí Le dimos allá Le dimos allá Pero dime lo que no hay lucho No sé No, pero yo no me estoy Oye, pero Oye, algo serio Se me está burlando, Ricardo No, escucha algo Lo único serio que se ha hablado En este programa En los primeros 45 Yo amo Santiago, loco Esto es lo que viene Al principio Ahí me mandaron un tuya Tuyo No, de él Ah, de mí nadie Anoche en el primer inning El show de los mopes Hubo un lucho que me puso Y que Con el minuto Y me lo puso Me lo puso Es verdad Oye, yo te voy a decir algo Si hay un equipo En este país Al que yo respeto Valoro Y considero Es a las águilas Ibaeñas No, es verdad Ustedes están burlándose aquí Están burlando tú Ese equipo tiene la capacidad De hacer cosas grandes Y lo ha demostrado Oye, yo lo mejor El equipo grande Oigan, viernes, sábado Es un aburo Esos partidos de Nueva York Pero son datos Hay que darlos El lunes es libre ¿Verdad? En la liga Pero el martes juegan en Santiago Licea y Águilas Ajá Y el miércoles aquí O sea que Licea y Águilas Van a jugar cuatro juegos corridos Cinco Cinco Viernes, sábado, domingo Martes, miércoles Sí señor Guau No, pero ya también no están O sea Van a cansar de Licea y Águilas Es por un tubo Yo quiera Ven acá Es un ofertario El Día de la Leyenda en Santiago Si el de Zagra Llegan de Cartaga Ay no, pero no lo diga en el aire Dicen la pausa Pero el aire no lo diga Además no No, déjame defenderlo Déjame defender el No Porque No Y las leyendas Que van a esa actividad Ganaron muchos campeonatos Con las Águilas Es más Eso pudiera convenir Ustedes están Ah, es verdad Porque el de Lucho va a retomar Ese triunfalismo De aquella época Del Tejada Del Alberto Castillo De Mendy López De Alex Arias De Eucadio De Tony Batista Ya que no ganamos uno Vamos recordando No, así La última llamada Eso no va a pasar Buen día, buen día Sí No se oye Que levanten la mano Ok Óyeme La fuerza está en los toros Cuidado con los cornos del toro Miren señores De verdad Ese equipo Lo hace la está feo La verdad Que empiecen Esos guantes con mantequilla De buena vez Cayéndosele la pelota Como le pasó Estarling Castro Pero nada Mi equipo está bien En segundo lugar Ayer le ganamos A los gigantes Y le deseamos Una muy buena serie De titanes Al equipo Al equipo de las águilas Mucha suerte Por cierto Muy bonito Estos estadios Ellos tienen una amistad Estadios Ellos tienen una amistad muy estrecha Inclusive Arraes Entrena con él Aquí en el país Y qué bueno Que a Nelson Lo están despidiendo Como él se merece Arraes tenía un peinado Vistoso Un peinado Un peinado De qué Recuerda que Innova Centro Innova Centro Para construcción O remodelación De tu casa Vete Innova Centro Una ferretería completa Innova Centro Recuerda En serio Tú te pones a hablar Pero era un peinado De Conuco Vete Atención Edwin Espín Espera amigo Edwin Espín Tú que estás en la calle Y estás chocado Por el tema de las aidas Ve a Wendy's Levante el ánimo Desayúnate en Wendy's Pide el croissant De Wendy's Para que tenga un buen día Con salchicha Con huevo Y su deliciosa Salsa de queso fundido En su nuevo y suave pan Sí señor Atención espiloneta Tu vehículo El lubricante sintético Líder del mercado es Móvil El de última tecnología Y con alto rendimiento es Móvil El que extiende Óyelo bien El que extiende La vida útil De tu motor es Móvil Todos esos beneficios Lo da Móvil Y cúsenlo a la gente de YouTube Que está viéndole la cara Minaya Encendido Y este caballero aquí Se acaba de hacer la lagaña No se mueva Escucha Abriendo el juego Por Ultra 93.7 No se mueve 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 No se mueve